Hola Hoy traigo lo que es la película de El día de la independencia que es la segunda parte es la nueva es la edición que tiene un disco esta película la verdad no se compara con la primera parte la primera parte es muy buena y esta es palomera pero pues no puedo dejar de tenerla se saturan defectos el disco esta cirigrafiado esta decente tabla al español con subtítulos también en español audio original bueno esto fue todo si les gusto espero que se suscriban y le den like y compartan hasta pronto y y y y